Bueno, voy a presentar a alguien que ya tuve el honor de presentarlo. Hernán ha sido el presidente y CEO regional de la multinacional Skanska en Latinoamérica hasta que un accidente lo mantuvo en coma durante varios meses. Gracias a su trabajo, también a su ética, ha logrado marcar una nueva impronta en lo que se refiere a negocios sustentables. Hoy es board member de Millicic, Sociedad Anónima, y es un placer presentarlo también, escuchando no solo su experiencia laboral, sino también su experiencia de vida. Fuerte el aplauso para recibir al señor Hernán Morano. Buenos días. A esta cumbre he venido en alguna oportunidad en el pasado como presidente de Skanska para la América Latina, pero Leandro me invitó a esta oportunidad porque, bueno, ya van a ver, mi vida ha tenido unas vueltas medio raras, y esta vez me ha invitado para hablar un poco acerca de mí, de qué aprendí, cómo fue este camino. Yo creo que la vida mía en particular, voy a hablar de mí en primera persona porque no sé si todo aplica a todos, esta parte sí aplicaría a todos, la vida transcurre por un andarivel. Un andarivel en el cual nacemos, somos lactantes, tenemos que dejar la teta, después nos toca los pañales, aprender a hacer cacar solos, aprender a comer solos, ir al primario, ir al secundario, y no es hasta ya cuando tenemos veintipico de años que empezamos a decidir nuestro propio derrotero. Pero hasta ese momento la vida transcurre casi programada por alguien para nosotros. En el caso mío fue específicamente así, pero además se sumó otro factor muy importante, que yo entendía que cada vez tenía que levantar el pie y pisar un escalón más alto. O sea, frente a mí siempre vivía una montaña en la cual superar una valla significaba iniciar el camino hacia la próxima, cada vez más, cada vez un poco más. A veces sin preguntarme demasiado qué es lo que sentía, o cómo me conectaba yo con eso, pero siempre siendo por un poco más, por algo más. El desafío era permanente. Quizás buscando, lo que decía recién Leandro, ese éxito que muy bien no era capaz de definir, pero siempre hacia arriba. Y la vida que me llevó, me llevaba por esa cima, por esa montaña hacia la cima, en realidad, si ustedes le preguntan a un alpinista cuál es la parte más difícil de escalar una montaña, le va a contestar, yo lo hice, le va a contestar que la parte más complicada es la vuelta. Porque ya no existe la motivación de llegar a algún lado. Volver es un momento en el cual ya tenemos menos energías y el descenso es mucho más difícil que el ascenso. El ascenso está lleno de expectativas. Yo tuve la oportunidad en un momento de compartir un momento con Nando Parrado. Nando Parrado, si ustedes se acuerdan, es uno de los sobrevivientes de los Andes, y él me contaba que el llegar hasta aquel arriero en el cual le tiraron una piedra y el mensaje que finalmente los termina salvando, en realidad, todo ese periplo, esa caminata por las montañas a un lugar que ni sabían dónde era, no fue lo más difícil. Lo más difícil fue volver. A mí me gustaba, yo soy enamorado del sur, es mi lugar en el mundo. La Patagonia Argentina es el lugar donde realmente paso mis mejores vacaciones y mis mejores días. En San Martín de los Andes, a 20 kilómetros más o menos de San Martín de los Andes, hay un arroyo que tiene una particular, una singularidad muy especial que se llama arroyo partido. El arroyo partido, muchos lo conocen, es único en el mundo porque tiene esta particularidad. El arroyo fluye, vamos a intentar aprender algo de la naturaleza, que hasta hoy es el único elemento que más sabiduría nos transmite. El arroyo partido es un arroyo en el cual la corriente va por el centro del arroyo, llega un momento que yo va con una roca y se divide en dos corrientes. Pero lo notable de este arroyo es que la corriente de la derecha va hacia el río Limay y termina en el océano Atlántico. La corriente de la izquierda va hacia el lago Lácar y termina en el Pacífico. O sea que hay dos moléculas que hasta antes de ese momento del impacto en la roca estaban juntas, se separan para nunca más volver a encontrarse. Y esto es un mensaje, yo creo, para la vida misma. En el sentido que si uno no es capaz de orientar su vida para qué lado quiere deslizarse, alguien va a tomar la decisión por nosotros. Llega un momento en el cual la situación se pone tan al borde que alguien va a tomar la decisión por nosotros. Ese por lo menos ha sido mi aprendizaje. Y ahora lo voy a fundamentar. Si puedo. Mis inicios fueron dentro de ese andarivel que les contaba recién, hubo una época de mi vida cuando tenía 11 años que tuve una apatitis que me tuvo un mes y medio postrado en cama. Imagínense, esto lo digo lateralmente, imagínense lo que significa tener un chico de 11 años en cama un mes y medio sin iPad, sin Wi-Fi, sin teléfono celular, sin Internet, sin computadoras y apenas con un televisor que estaba en el living gigante con cuatro canales de aire en blanco y negro. El desafío era enorme. Y en ese momento mis padres tuvieron la brillante idea de regalarme el rasti. Yo en realidad era bastante parecido al chico que está agachado acá. El que se ve más agachado. No soy ese, pero me acuerdo que en ese momento era bastante parecido. Y en realidad fue un momento en el cual, como dije recién, me detuve dentro del andariveles de mi vida y empecé a conectarme con algo que no me iba a abandonar nunca. Descubrí mi verdadera vocación. Empecé a construir cosas muy complejas, muy interesantes. De edificios, grúas, puentes grúas, topadoras, motoniveladoras. Hacía realmente maravillas con el cerrasti que por supuesto también me mantenía un poco entretenido pero muy conectado con lo que fue mi vocación de toda mi vida. Paralelamente a esta vocación que despertaba, vocación diría profesional o vocación, no vocación humana, me refiero a vocación desde el punto de vista profesional, técnico. También se desarrollaba a mí en ese momento esto de subir la montaña, ¿no? Siempre ser el mejor, siempre ser el líder, siempre ser algo más de lo que todos son, siempre brillar, siempre buscar algo que esté fuera, fuera de mí, siempre demandándome. Y estos dos elementos me llevaron a perseguir un objetivo como el que ustedes ven acá que es al final un físico brillante adentro de un físico brillante. Y realmente entender que a pesar que mi vida siempre me empujó hacia esta imagen, hacia este elemento, hacia este ícono que yo tenía representado entre mí mismo, en realidad es una carrera sin sentido. Me costó mucho tiempo entender que finalmente esto es una carrera sin sentido, que no hay forma de mantener esas dos corrientes juntas. Hay que elegir, hay que optar por uno de los dos caminos. Así fue que, imagínense, con 13 años ya empezando el secundario, ¿a dónde voy a estudiar yo? Tenía que ir al mejor colegio de la Argentina. Así que fui a estudiar el secundario a la escuela de Ford, me recibí de técnico mecánico, fue un examen de ingreso brutal, porque eran 600 personas, entraban solamente 30, y ahí estuve yo también. En esa vocación de siempre ir por algo más y de ser siempre, además de percibir mi educación, brillar también. Por supuesto, me recibí de ingeniero. Una cosa interesante es que mientras estudié ingeniería, como decía recién Leandro, empecé a jugar al rugby, me invitaron a jugar al rugby cuando tenía ya 22 años. pero lo increíble que ahora razono, realmente ahora lo veo ahora en perspectiva, lo increíble fue que habiendo empezado a jugar al rugby tres meses nomás, ya era capitán del equipo. O sea que mi vocación por el liderazgo era brutal, era casi incontenible, era cada cosa que hacía tenía que ser siempre el número uno. En el año 1988, recién recibido, me fui a construir la autopista Buenos Aires-La Plata, muchos la deben conocer. Después nos fuimos a vivir con la familia Inglaterra. En Inglaterra me tocó construir la autopista que va de Londres a Brighton en el sur. Posteriormente nos fuimos a Escocia a construir un aeropuerto en un lugar que se llama McAhanish, en Escocia al oeste de Escocia, bien digo, que es todavía el aeropuerto más importante de la OTAN. Después en la construcción de la autopista M4, nunca, por ahí en ese momento todavía no ocupaba ninguna posición de liderazgo. La empresa de la cual yo me había ido para trabajar en Inglaterra me solicitó si podía volver a hacerme cargo de un proyecto en Bolivia. Y para mí era una gran oportunidad porque iba a ser en ese momento el número uno. O sea que con apenas 32 años estaba al frente de una obra importante y muy desafiante en el Chaco Obreviano, en el medio de la selva. Por supuesto mi familia quedó en Buenos Aires y yo me partí hacia Bolivia a construir esta obra. Después regresé en el 94, con 34 años regresé para hacerme cargo de la construcción de la autopista del oeste, la que va hacia Luján, de Buenos Aires a Luján. Cuando terminé esa autopista me nombraron gerente general de la concesionaria de la autopista del oeste, de lo que es hoy la concesionaria de la de Cobra Peaje. Y en el 2002 Skanska, una empresa sueca, algunos la van a conocer ya porque es un nombre bastante conocido y ahora vamos a ver por qué. Skanska me invita para que me haga cargo de la construcción de la autopista Norte-Sur en Santiago de Chile. Por supuesto, en este proceso me lleva muchas veces a estudiar a Suiza, a Estados Unidos, bueno, en realidad no lo digo con soberbia, digo que es parte de la práctica normal esto de llevar a la gente que está con alguna posibilidad de ser algún día un líder, de llevarlo a estudiar, de recuperarlo. Y en el año 2006, con la gran crisis que se desata en la Argentina, crisis ética de corrupción en Skanska en el año 2005, en el año 2006 me invitan a salir de Chile y volver a Argentina para hacerme cargo, debido a que despidieron a todos los top managers de Skanska, regresé de Santiago de Chile para hacerme cargo de Skanska como presidente de América Latina. Esta fue una etapa extremadamente difícil, ustedes se imaginarán, y como dije antes, como presidente de Skanska participé en algunos eventos de la cumbres de la Fundación Jóvenes Líderes invitado por Leandro. Esto no terminó ahí, porque por supuesto que nuevas vallas aparecían, siempre hacia arriba de la montaña. Entonces, en el año 2008 me fui nombrado director de Skanska USA, esto es el complejo que estaban construyendo, ya terminaron en el Ground Zero, donde estaban las Torres Gemelas, en el año 2010 también me nombraron director de Skanska para el Reino Unido. O sea que volvía de vuelta al Reino Unido ya en otra posición, siempre, como digo, para arriba. Y entonces, acá viene la enorme pregunta, la pregunta que todos conocemos, ¿qué preferís ser? ¿Cabeza de retón o cola de león? Y esta, digamos, ¿cabeza de algo pequeño o cola de algo grande? Y mi respuesta, por supuesto, ¿cuál podría ser? La respuesta es cabeza de león. O sea, yo siempre apuntaba a ser el número uno en todo lo que hacía. En el año, en ese momento, Skanska para América Latina es nominada en todo el mundo, en todo el mundo, como la unidad de negocios número uno de todo el mundo. Después de una crisis ética brutal, la compañía se había convertido y se transformó en la mejor unidad de negocios de todo el mundo. Y me pidieron que haga una presentación en Estados Unidos para todos los 600 top managers de Skanska. Les paso una pequeña parte de esa presentación. las cuatro historias cuentan sobre las personas y sus expectativas. Sobre nuestros planos, nuestros clientes y nuestro lugar favorito, latinoamericanos, latinoamericanos. estaba llegando de a poco al máximo lugar que yo podía aspirar llegar en mi vida profesional. Lo que no muestra este video fue que esa mañana en el hotel antes de salir hacia la presentación, me acuerdo de estarme duchando y pensar hasta cuándo ¿hasta cuándo voy a aguantar esto? Esto está siendo demasiado para mí. ¿Cómo voy a hacer para aguantar semajante demanda? Mi vida estaba programada hora por hora por el próximo año y esto no es una exageración. Sabía exactamente qué iba a hacer dentro de tres meses o dentro de seis meses o dentro de nueve meses o dentro de un año a dónde iba a estar, con quién me iba a reunir. Tenía todo programado. La demanda era infinita. Este video no la muestra. Esta medida muestra una persona que está simplemente en la cumbre pero estaba realmente solo y con muchísima muchísima demanda. Y enero 2012 esto fue el 29 de enero 2012 cuando volvía de una gira con Skanska por América Latina justo el día antes de irnos de vacaciones con mi esposa y mis hijas al sur como les decía antes a mi lugar en el mundo salimos ese sábado por la tarde con mi esposa a dar una vuelta en bicicleta yo les aclaro que andaba mucho en bicicleta así que no tenía problemas para pedalear en cualquier tipo de clima o connotación geográfica y salimos con mi esposa y me desmayé arriba de la bicicleta después se diagnosticó que había sido exceso de estrés cuando me desmayo de la bicicleta mi cuerpo cae con todo este peso sobre la cabeza se fractura mi cráneo entro en coma bueno ahí estuve en coma un tiempo después en terapia intensiva un mes y finalmente lo relevante de toda esta historia es que mi vida que iba para un sentido en una dirección rebotó y fue exactamente 180 grados en la dirección contraria todo lo que hasta ese momento tenía una enorme validez e importancia todo lo que era esencial para mi y tenía esa agenda tan demandante de repente cambió completamente no tuvo ninguna importancia y lo que sí realmente importaba era la conexión con algo que yo tanto había postergado que era con mi mujer con mis hijas todo empezó a cambiar todo empezó a revolverse dentro de mí incluso incluso mientras estaba en coma todavía recuerdo sueños en los cuales este tipo de cuestiones se generaban en un sueño que no podía salir que volvía y volvía y volvía y a propósito de esto les traje porque quiero mostrarles un poco la dimensión de lo que van a ver hay una persona que se llama Sarah Seeger que es una astrónoma americana que nos trae nos mandan un video de TED y quiero mostrarles un pequeño fragmento de ese video I'm here to tell you about the real search for alien life not little green humanoids arriving in shiny UFOs although that would be nice but it's the search for planets orbiting stars far away every star in our sky is the sun and if our sun has planets Mercury, Venus, Earth, Mars, etc surely those other stars should have planets also and they do and in the last two decades astronomers have found thousands of exoplanets our night sky is literally teeming with exoplanets we know statistically speaking that every star has at least one planet and in the search for planets and in the future planets that might be like Earth we're able to help address some of the most amazing and mysterious questions that have faced humankind for centuries why are we here why does our universe exist how did Earth form and evolve how and why did life originate and populate our planet the second question that we often think about is are we alone este video por supuesto lo pueden buscar por YouTube sigue y sigue está en inglés en realidad lo que creo que capturen un poco parte de estas dos preguntas finales es la perspectiva de lo que ocupamos el lugar que ocupamos nosotros individualmente en este mundo más adelante Sara dice que nuestra galaxia que ya es enorme es una de billones de galaxias billones en el idioma americano son nueve ceros una en billones de galaxias de eso nosotros somos una pequeña parte como tierra y de eso nosotros somos ni siquiera la punta en alquiler cada uno entonces tomar esa dimensión nos habilita mucho a pensar en estas dos preguntas que hace Sara la segunda pregunta yo creo que es un tema mucho más profundo podemos discutirlo en otra oportunidad yo me quiero concentrar en la primera y la pregunta y la pregunta que se sale es ¿por qué estamos acá? yo creo que esta pregunta es un poco victimizar del ser humano ¿no? ¿quién nos puso? ¿por qué nos pusieron acá? yo la quiero reformular y digo que la pregunta no es ¿por qué estamos acá? sino ¿para qué estamos acá? ¿a qué vinimos? este tiempo infinitesimal que vamos a vivir ¿para qué estamos? ¿cuál es nuestro rol en este pedacito de vida que transitemos? en este instante perdón universal y leamos juntos un minuto esto que dejó escrito Steve Jobs que fue justamente esta mañana mencionado déjenme que lo lea con ustedes dice recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudar ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida porque casi todo todas las expectativas externas todo el orgullo todo temor a la vergüenza o al fracaso todas estas cosas simplemente desaparecen al enfrentar la muerte dejando solamente lo que es verdaderamente importante recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder ya se está indefenso no hay ninguna razón para no seguir los consejos del corazón a mi me pareció fantástico y muy alineado con lo que yo quiero transmitirles porque verdaderamente es así yo no sé cuán cerca estuve la línea que nos divide del otro lado si estuve sobre la línea pasé y volví o si me quedé siempre de este lado porque no puedo no tengo ninguna referencia pero les aseguro que el momento ese uno se encuentra absolutamente solo por más que ester por supuesto rodeado de afectos el momento el momento en el cual uno está groggy acostado en una cama es de una soledad infinita por supuesto no tengo más que palabras de diseño para mi familia que me ayudaron a caminar a partir de esa instancia cada metro cada centímetro de mi vida nueva pero el momento mismo es un momento terriblemente profundo en el cual uno se encuentra en una soledad infinita pensar que nuestra vida está llena de enormes desafíos finalmente no la hace más fácil simplemente nos distrae nos hace perseguir uno y otro y cada vez que saltamos una valla hay otra más alta para saltar no termina nunca es un camino que no no hay forma de terminar ese camino y pensar siempre que estamos solo un momento como dice recién nuestro tramo en el cual tenemos que encontrar la verdad de para qué estamos acá transcurre en solamente un instante en el tiempo universal lo más fácil es ser exitosos distraernos lo más difícil es encontrarnos encontrar nuestra vocación 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 viene de vocallo vocallo es llamado eso es lo más difícil encontrarnos con nosotros mismos conectarnos encontrarnos quienes somos un amigo mío dice que cómo será de feo trabajar que hasta tienen que pagarnos para que lo hagamos yo después de mucho tiempo que me hizo pensar mucho esta frase reconvertí esa pregunta en una expresión que me parece que es una recomendación muy útil para todos que uno debía trabajar en algo que haría gratis no debería haber una gran diferencia entre nuestro tiempo de vacaciones y nuestro tiempo de trabajo nuestras vacaciones nos dan posibilidad de descansar físicamente pero de rodearnos de otra gente de tomar un poco de aire pero no debería haber no debería ser algo tan contrastante perdón con la realidad de cada día el trabajo de cada día debería ser un lugar donde yo también estoy respetado y ubicado como ser humano donde me puedo conectar conmigo mismo el objetivo de esta presentación es que nosotros no podemos cesar en la búsqueda permanente pero no en la búsqueda permanente de ese éxito o de a dónde llegar o cuán alto ir o cuán perfecto ser o cuánto estudiar sino en la búsqueda de nosotros mismos porque lo más importante y el mejor consejo que les puedo dar es encuéntrense ustedes cada uno sabe cuando se pierde no esperen a que la roca divida las aguas ustedes son quienes son los dueños de su vida y en ese instante universal que vive ahí transitan ustedes cada uno de ustedes tiene que responder la pregunta ¿para qué estoy acá? es muy profunda según Serrat Serrat dice uno solo es lo que es ay me encanta esta frase Serrat uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto me encanta esta frase pero hay una frase precedente a esta para poder ser uno lo que es tiene que saber quién es y esa es la pregunta que quiero que se lleven identifíquense encuentrense ustedes ante cada hecho ante cada cosa que tengan que hacer no importa demasiado cuán alto lleguen importa estar con ustedes llevarse siempre porque como dije antes en el último momento estarán solo con ustedes muchas gracias aplausos aplausos a a a a a a a CC por Antarctica Films Argentina